Hola, mi nombre es Paulina Jara, soy estudiante de último año de química industrial y en estos momentos me encuentro trabajando en mi tesis, la cual pretendo proyectarla en un futuro y ojalá poder hacer un emprendimiento a partir de ésta, que consiste en el reciclaje de poliestireno en aplicaciones tecnológicas. Lo que más me gusta de mi trabajo es sentir que estoy ayudando mediamente y sentir que mis hijos, que mis nietos, que mis bisnietos puedan tener un mejor futuro, que puedan existir en este planeta, que es maravilloso. En mis metas más adelante me encantaría hacer un centro de investigación o formar con otras personas un centro de investigación que se dedique solamente al reciclaje, que sea solamente estudio de cómo reutilizar desechos, plásticos, vidrios y que tengan transformaciones químicas. Un día normal para un químico es muy parecido a cualquier otro trabajo. Uno llega al laboratorio en las mañanas, la mayoría del tipo me da un té, un café, me pongo a leer, a organizar lo que tengo que hacer ese día, a ver si tengo las cosas. Cuento con el espacio, que en su mayoría de veces sí cuento con todo y me organizo por horas, porque muchas veces las reacciones químicas necesitan mucho tiempo. Hay algunas que se demoran una hora en reaccionar y otras que se demoran 48 horas en reaccionar. Entonces uno tiene que ser muy metódico, si tengo que hacer lecturas u otras cosas. Si ya no tengo nada que hacer en el laboratorio, pues solo queda estudiar y escribir porque siempre hay que escribir. Le diría sueña, sueña grande, estudia, dedícate un tiempo. Uno no necesita, tú no necesitas dedicarte toda una vida, dedicar todas tus horas de vida de un día a estudiar. No necesitas ser un genio, solo necesitas tener pasión. Y lo que le diría exactamente sería no le temas a la pasión. Una persona apasionada es capaz de mover montañas. Y eso también le diría a las niñas. La ciencia, por más que a veces digan que es de hombres, no es así. Nosotras somos capaces de hacer muchas cosas y hacer lo que más nos apasiona. Y aunque te digan mandona y aunque te digan muchas cosas, tú eres capaz, tú eres capaz de hacer lo que tú desees. Dedicarte a la biología, a la ingeniería, a la química, a la física. Nosotras podemos hacer lo que queramos.